El pasado sábado se desplomó una avioneta que presuntamente registró fallas mecánicas, lo que provocó que perdiera altura y finalmente cayera al mar, en donde se hundió cerca de la playa Casitas que se ubica a unos metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Cozumel. La aeronave llegaba a la isla, proveniente del municipio de Solidaridad, donde el piloto que era la única persona a bordo, logró salir ileso del percance y en su momento fue rescatado por una embarcación turística. Por su parte, el director de protección civil en el municipio, Rafael Tenorio Pizano, declaró que la avioneta pertenecía a una empresa privada que presta servicios de aerotaxi y que se hicieron las maniobras de rescate. Sí, es una avioneta que sale con su plan de vuelo de Playa del Carmen a Cozumel, pues desconocemos las fallas por las cuales haya aterrizado en el mar, se puede presumir que es una falla mecánica, venía únicamente el piloto. Era una nave particular que prestaba servicios de aerotaxi. Finalmente, la aeronave tipo Cessna con matrícula XA-T-DE fue rescatada con la ayuda de unos cilindros utilizados como flotadores que lograron sacarla del agua y una grúa la colocó momentáneamente en el muelle de la Casa Presidencial del Ejército Mexicano, conocida también como Quinta Maya, donde fue ingresada la aeronave. En los trabajos de rescate participaron empleados que al parecer contrató la empresa propietaria de la avioneta, elementos de la Secretaría de Marina, de la Guarnición Militar y Capitanía de Puerto, donde las maniobras ocasionaron la aglomeración de ciudadanos y turistas curiosos que no querían perderse el momento en que la aeronave fue sacada del agua. Gracias. 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 Gracias.